El pretexto, si le faltan pantalones Este amor no me permite saber Que ya está me ha quejado los talones Que me levanta, vale, ya está Y me hace pasar a chiquitir para besar Y muchas que ya solo dudas los verdades de esta duda He estado enloquecido, por ti me he convertido Hay una cosa que no hace, otra cosa más que amarte Pienso en mi día y noche y no sé cómo mirarte Ay, 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 ay Ay, 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 ay Si me han dado, me da de mi memoria Y me diga que no me sé, si le faltan Y me diga historia Por que ya más me ha crecido A ver, en este agroco Y en mi la época, en esta vida, en este agroco Y en mi la época, en esta vida, en esta vida Y en esta vida, de mi amor Tu gera, exorcizame Tu gera, hasta acá, me le dices No crees